hola qué tal amigos amigas de este tu canal cómo estás cómo te encuentras estamos aquí con este nuevo vídeo donde vamos a mostrarte cómo instalarte estas aplicaciones de la granja de google en un nova en un huawei en este caso tengo el nova 10 se que tiene una versión emuai 12 si tú tienes una edición una versión o la última de nova del nova 12 me parece pues ya no es necesario que sigas estos pasos pero en mi caso como tengo emuai 12 si tú ya tienes emuai 14 pues ya le hiciste ya estás del otro lado desde el emuai 14 perdón pues ya simplemente tienes que entrar a este sitio te voy a dejar aquí abajo en la descripción esta página que tiene por nombre microg.org aquí tú vas a descargarte estos tres programas el microg services el companion y el framework estos tres y con esto pues ya estás del otro lado prácticamente ya desde ahí tú puedes entrar a los servicios de google te bajas una tienda de aplicaciones que tiene por nombre aurora también te la voy a dejar de hecho la encuentras aquí en google la vas a encontrar de hecho aquí está yo la encontré en este sitio que se llama opto down así la encuentras aurora store este yo la encontré aquí te voy a dejar el enlace de todos modos para que corras y te la instales te la instalas y ya con eso podrás descargarte pues ahora sí cualquier aplicación de google de la tienda de la de la granje pero bueno en este caso como nosotros no tenemos ninguna de esta versión de emuai pues vamos a recurrir a la vieja confiable al gbox nos metemos a esta página y va a descargar el apk posteriormente lo va a instalar vamos a esperar aquí unos momentos en lo que lo descarga lo instala es que ya se instaló aquí nos va a dejar en la play store va desde aquí vas a tú entrar con tu cuenta con tu cuenta y ya desde ahí podrás descargarte aplicaciones me parece que whatsapp si quieres instalarte whatsapp tiene tiene broncas mira es más te la voy a mostrar porque no no deje descargarla mira aquí aparece vamos a darle instalar después de un tiempo nos van para este voy a ponerle que no este nos va a aparecer este mensaje de que no es posible descargarlo tendremos que esperar hasta que se actualice una nueva versión que sea compatible y por lo mientras pues para whatsapp hay que instalarlo desde fuera es decir desde desde una página desde la página de whatsapp que por ejemplo aquí la tengo es de la página oficial de whatsapp te vas a ir aquí a donde dice descargar y nos va a llevar a esta página tú le vas a aplicar donde dice descargar whatsapp directamente le picas ahí y va a aparecer esta pantalla aquí como yo ya lo bajé y ya lo descargue me aparece eso volver a descargar entonces ahí comienza a descargarlo mira vamos a irnos a descargas ahí está mira incluso ya van tres veces ya lo instalas y ya desde ahí pues ya empiezas a configurarlo para el caso de por ejemplo youtube mira vamos a irnos aquí a youtube nos va a llevar directamente a la play store para esto es necesario que te des de alta que te registres con tu cuenta de gmail no hay ningún problema no pasa nada lo lo tú pones tu cuenta y ya con eso puedes instalarte pues todas las aplicaciones que gustes y mandes mira vamos a ponerle aquí agregar que pongo un acceso directo desde en la play store en la play store en la en el escritorio en este caso ahí lo puso y ya nada más le damos un toque y ya va a iniciar nuestro portal de vídeos mira ahí sale un vídeo mío vamos a bajar el volumen nada más así para que tú veas que si funciona vamos a darle emitir y ahí está nuestro vídeo es uno de los vídeos que subimos que por cierto pues te invito a que me sigas en el canal el canal es éste el androide chilango y bueno pues así tú puedes tener prácticamente las aplicaciones de google en tu huawei si tienes en hay 12 en este año 2024 si te gustó este contenido de este vídeo pues dale amor dale un súper poderoso y un buen like discúlpame mi voz está un poco mal estoy enfermo tengo gripa por eso me es de escuchar medio extraño medio raro y bueno pues cuídate mucho nos estamos viendo en un próximo vídeo chao chao un desf un desf